¿Cuántos de ustedes consideran que uno de los mejores juegos de la Nintendo 64 es el Banjo-Kazooie? Meh Un juego retro considerado por muchos como juego de culto, no a la altura de Zelda, Mario o un Dark Souls, pero sí de culto Ay, me gustaría decir eso con propiedad, pero realmente es un videojuego que ha envejecido del pulpo Ok, ok, está bien, obviemos esta parte El Banjo-Kazooie es un juego muy colorido y entretenido Pero qué tal ha envejecido este videojuego después de casi 25 años, que fue lanzado en 1998 Un reto grande para cualquier juego es el manejo y posición de la cámara A un juego como Elden Ring o Dark Souls, la cámara es una maldita troll Así que voy preparado mentalmente para una cámara con algunas deficiencias Pero, brother El Banjo-Kazooie toma la funcionalidad de la cámara del Super Mario 64 y se la pasa por el arco del triunfo O sea, por la raja del pulpo Y Dios, por el momento no he visto cámara más troll como la de este juego Así que si le piensas dar una oportunidad a este juego, que no te sorprenda que pases este tipo de situaciones Y esto, y esto, y un poco de esto Pero no todo es malo en este juego, creo Ya que trata muy bien al jugador en una curva de dificultad bastante generosa, sin perder el reto de este juego ¿A qué me refiero? Nos enseñan lo esencial del mundo principal, que funciona como un lobby Para entrar a los demás niveles, y conseguir estas notas doradas para avanzar Y estas piezas de ropa en cabezas para desbloquear los niveles Bastante parecido al Super Mario 64, más o menos Llegamos al primer nivel, todo bonito, todo coqueto Recomendación, pasar este nivel al 100% Porque te ayudará mucho a entender las mecánicas Y créeme, no te preocupes por agarrar vidas Ya que cuando apagues la consola y regreses Volverás siempre con 3 cochinas vidas Ok, ok, analicemos un poco realmente para qué sirven las vidas Me salgo del juego y es game over ¿Se guarda el progreso? Sí Pero me regreso al inicio ¿Se me acaban las vidas? Sale game over Y regreso al inicio, es lo mismo ¿Para qué me ponen las vidas si no me sirven para nada? Y el colmo es que si me matan Se me acaba una vida Todavía me pueden quedar dos Y se reinicia todo Adiós el progreso de las notas musicales y de los Jinjos ¿Ves por qué te digo que las agarras de último? De verdad, entonces no sé para qué sirven las vidas Pero bueno Cosa que no entiendo Porque si ya sacaste el 100% de un nivel Queda guardado sin importar las veces que mueras O que reinicien la consola Y si pensabas sacarte el juego sin ningún game over Cagaste, hermano Porque tendrás que pasarte todo el juego sin apagar la consola Si no quieres que te salga la pantalla de game over Y descubrir qué le pasa a la hermana de Banjo Que por cierto, la historia va más o menos De que tenemos que rescatar a nuestra hermana de las garras de la bruja Ya que esta solo quiere ponerse buenarda y joven Con una máquina que me recuerda más o menos a la película de la mosca Por lo demás, hay muchas cosas que van descubriendo en el camino Y cada nivel va incrementando de manera bastante inteligente la dificultad Pero llegando a este nivel de la ballena tiburón metálica Acá es donde el juego empieza a probar tu paciencia Porque controles más nefastos a la hora de bucear Algo que no entiendo es que no sé si se han fijado Que la mayoría de niveles de agua son detestados por la comunidad En cuanto hablamos de juegos retro Y yo sé que el templo del agua de la ocarina del tiempo Traumó más de alguno Pero ¿saben por qué? Creo que es que pasa Porque los hacen con hueva Ah, solo es una zona, que va Programalo como se te antoje ¿Qué más da? Solo es un nivel Pero lo que sí no entiendo ¿Por qué cuando se trata de bucear o volar Tienen que invertir los controles? ¿De verdad? ¿Qué cuesta tanto dejarlos? Que arriba es arriba y que abajo sea abajo Neta que no entiendo la necesidad de invertir los malditos controles Eso sí es desesperante Pero una vez te acostumbras lo vas dominando poco a poco Que por cierto el diseño del tiburón ballena Se ve de perlas Todos los niveles están bien hechos Tienen sentido y son muy disfrutables Ya que se pueden pasarlos al 100% con cierta facilidad ¿Cierta facilidad? Hasta que llegamos al nivel del pantano ¡Fababoy! ¡Juta madre! ¡Qué nivel! Y no ayuda que los cabrones de mi comunidad Me metían más miedo que ánimos Saludos mi gente, los amo un montón Y a los que me ayudan en stream Créanme que me alegran el día a día Besitos donde no les pega el sol ¿En qué estaba? Ah sí, este nivel es muy demandante Con sus saltos precisos Y carreras con el justo tiempo Para agarrar la pieza de rompecabezas Pero por algo es el nivel de la mitad del juego Porque solo te prepara y te avisa De las salvajadas que vendrán en un futuro ¿Dolor? Que por cierto este reto o minijuego Es tan perro Tan difícil Que bien me pasé media hora intentándolo Y gracias a estos zapatos Porque si no Dios sabe cuánto me hubiese tardado en el reto Y algo que jamás he entendido Que pasen muchos juegos retro Es quién, cuándo Y cuál es la jodida necesidad De hacer de que el personaje patine Y no sé cómo está programado Pero no tienen idea Las veces que el cocodrilo maldito Me ha ganado por estarme deslizando Justo en el momento Que me tengo que comer los malditos rábanos Perdón, perdí la compostura Después tenemos el nivel egipto Difícil pero justo Bueno, justo relativo Con saltos muy precisos Y definitivamente amé mucho La mansión del monstruo loco De uno de los mejores niveles que he jugado Y que recuerdo Justo pero difícil Difícil pero justo Pero definitivamente El nivel de pico congeladísimo Es mi nivel favorito Todo me gusta El ambiente, la música A excepción de este oso mal perdedor Que lo vencemos con trineo Y después nos vuelve a retar Pero esta vez Solo iremos con Con la zapatilla Que desaparecen Si te caes al agua Y no saben Que difícil es manipular Estas cosas que se deslizan Estando en un nivel de hielo Que se desliza aún más Si cuesta manejar Estas chingaderas Pero no tan horrible Como el reto del cocodrilo Esa cosa me dejó traumas Y que no te sorprendas Si quieres activar La invencibilidad de Kazoo Y te salgan las patas O tires un huevo ¿Y a qué se debe eso? A la cámara Cuando esté posicionada En tres cuartos Por poner un ejemplo El miserable control Se buguea Sin saber Que puercas hacer Y te pasará bien seguido En los niveles posteriores A los que ya he mencionado Ay mi niño Pero prepárate para lo peor Porque los últimos dos niveles Son difíciles Horriblemente difíciles Pero bonitos Más si los quieres pasar Al 100% Pero primero hablaremos Del último De Click Clock Wood O el mundo De las cuatro estaciones Primero que nada Se nota que este nivel Lo hicieron con amor-odio Porque es espectacular Esa mecánica en el tiempo Donde viajamos por las estaciones Es maravillosa Un muy bonito detalle Cada vez que viajamos A cada estación Podemos notar Que efectivamente El entorno va cambiando No solo por los colores Sino también Porque nos van colocando Y quitando cosas De verdad Un mundo muy impresionante Y desafiante Porque este es el nivel Que más saltos precisos tiene Y es frustrante Estar tan arriba Y caerte Por una estupidez Como esta No saben las veces No saben las veces Que tuve que subir Al cochino árbol En cada estación Y como odio estos saltitos Bueno también me ayuda Estar hablando con el chat Pero igual la cámara Oh 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 Papalabu Cámara no ayuda en nada Perdí la cuenta De cuantas veces Me troleó esta cámara En estos saltos Y en esta parte De la casa del árbol También Sin dejar de lado Quien fue el miserable Que decidió poner unos pájaros En este maldito salto Y de ribeta estar peleando Con la cámara El suplicio Ay no Neta No se quien se quiso pasar De experimental con la cámara Y dejarla en 8 partes Y no fluida Ni siquiera en Conquer Que también la cámara No es santo de mi devoción Se pusieron experimental Y a que me refiero Con 8 partes A esto Tiene un corte para moverse Como si la cámara Tuviera colisiones Y porque lo digo Porque cuando estas En estas partes Donde el entorno Es muy cerrado Tenemos la cámara estática Y no se puede mover Por nada en el mundo Y si acaso La pudieras mover Tienes que dar una vuelta Innecesaria A la palanca De retroceso Para regresar Y poner la mira Donde quieres Sin mencionar Que a veces El control se vuelve loco Por el mal manejo De la cámara Y este mundo Se nota Y se nota mucho Pero ahorita Vamos con Rusty Bucket Bay O Bahía del Cubo Oxidado El penúltimo mundo Y el más perro Para mi Que nivel Para ser difícil Siento que todo Está hecho Para que te muras Este nivel Si lo hicieron Con odio Con un resentimiento A toda la banda de punk Contra el sistema Al menos el agua No te quita la vida Cuando la tocas Como en el mundo del pantano Pero si caes en ella Te va quitando rápidamente Las burbujas de vida Eso sí Este tiene muchos Menos saltos precisos Que el último nivel Que de hecho Es más fácil Que de las cuatro estaciones Pero por qué ¿Por qué le tengo especial cariño? Odio Por tres cositas Primero Este Jinjo verde Del demonio He muerto mínimo Unas cinco veces Para poder agarrarlo Y saben Que significa morir En cada nivel Ajá Vuelve a empezar Segundo Tiene la pieza de rompecabezas Más difícil De todo el juego Vas a llegar a este punto Donde desactivamos La velocidad De las hélices Tenemos que bajar Y acá en esta parte Morí unas 15 veces Como mínimo Tenemos que saltar Con una precisión Ya que las hélices Jamás paran Y agarrar La pieza dorada Y no No es la más difícil La más difícil Es esta Y tercero Quien es tan mal intencionado De no solo dejar Estos botones En el punto más jodido De todo el juego Sino que ahora Para agarrar esta pieza Tienes que hacerte Todo esto de regreso Y con tiempo ¿Quién fue El enajenado mental Que puso tiempo? Llega justito Para agarrar la pieza Sin mencionar Que los controles De buceo Dan asco Agarré justo esta pieza Antes de morirme Pero no termina ahí Me morí Y ahora tengo Que pasarme Todo de regreso Si quiero agarrar Las notas musicales De otra parte Si logré agarrarlas todas Ay Y soy un maldito necio Porque no quise agarrar Los cheats o ventajas Porque quería pasarme El juego así Aunque todo esto Es parte del reto Apartando la cámara Jamás me voy a aburrir De mencionar Lo malo que es la cámara Y a veces los controles Troll Pero es un bonito juego Muy entretenido Para grandes y pequeños Pero siento que me estoy Olvidando de algo Ah sí Ya me acordé Tengo una pregunta Si ustedes juegan Un videojuego Es para entretenerse ¿Verdad? No para estudiar Supongo ¿No? Yo creo que eso es lo normal Llamadme loco Pero ¿Quién de los que se jugaron Este juego se acuerda Del nombre de este camello? ¿O quién se acuerda Del nombre del nivel del pantano? Hay gente loca Que sí tiene memoria fotográfica Pero no es mi caso Pero ¿Por qué lo pregunto? Este juego Tiene la ida de hoy Más grande y rastrera Que he visto En el mundo de los videojuegos Porque ¿Quién demonios Se le ocurrió meter una trivia Para el jefe final? Ni tan final Es que de verdad Tenés que estar enfermo Y resentido con la vida Para poder sacar Una maldita trivia De mierda Y no contento con eso La bruja te hace trampa En varias ocasiones Respondía correcto ¿Y cómo sé que es correcto? Porque me tuve que ver Videos para estudiar En serio ¿Quién en su sano juicio Estudia para un videojuego? Seguramente hay gente que lo hace Y no solo eso Mi hermosa comunidad Me ayudó a pasarme el juego Ese me lo he pasado en vivo En la plataforma Así que sígueme y suscríbete Pero en serio Este juego pudo conmigo Y mi paciencia Y no No me lo pasé a lo legal Recibí ayuda Y estuve guardando Como loco en esta parte Terminé con dolor de espalda Por el estrés Y la frustración De esta maldita trivia Yo estúpido No confío en mi mente Para jugar Yo confío en mi memoria muscular De verdad que esto Si es pasarse Si querían que durara más el juego No deberían hacerlo De una manera tan culera Ok 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 Está bien Ya dejó la trivia en paz Pero de verdad No había visto tanto Odio a ser jugador Además de Dark Souls No contentos Con pasarte media vida En esta trivia Te dicen que este no es el final Y cagaste Si no vas al 100% Porque no puedas abrir Todas las puertas Del final verdadero Y estas de acá Ayudan a recargar Todos los ítems De la pelea Super final Super violeta Perdón este chiste De otro canal Pero ya en serio Acá en esta pelea Es donde tienes que tener Toda la paciencia del mundo Y una gran concentración Porque de verdad Es difícil Muy difícil Y no solo tendrás que pelear Contra la bruja Sino contra la cámara Mal programada En serio No me voy a aburrir De decirte lo mal Que está la cámara Que te hará pasar Momentos y momentos Me atacó mucho Es que la cámara se mueve Si acá no he tocado nada Y una parte Que si tiro toda mi paciencia Al carajo Es cuando tenemos que volar Y darle a la bruja Jamás aprendí a controlar Bien el vuelo Y no ayuda Que no importa Que hagas con el control Siempre se va a ir recto Así que recomendación Siempre ve recto Antes de darle Y háganse un favor No sean como yo Agarren las ventajas Para no ir con 50 plumas rojas Y cuidado con esta parte Porque a veces El juego puede predecir Donde vas a avanzar Y tirar una bola de fuego Para darte Eso sí Que forma más épica De terminar Cuando invocamos a Jinjonator Para que al fin Destruya a la bruja De una vez por todas Ay Suspiro de victoria De verdad es muy agotador Si es la primera vez Que lo juegas Casi me he llevado 30 horas en terminarlo Y nos estamos terminando Más juegos en stream Los viernes, sábado y domingo No olvides seguirme Como redarán Dejando el spam de lado La de verdad es que El Banjo Kazooie Es un juego muy entretenido Llegué a entender Porque es que a la gente Le encanta tanto este juego Y agregándole hoy en día El factor nostalgia El único motivo Porque me plantearía Volverlo a jugar Es por si sacaran un remake O si me pagaran Pero por lo demás ¿Deberías jugar a Banjo Kazooie? Nah ¡Suscríbete al canal!